Hola de nuevo, este vídeo me apetecía muchísimo hacerlo porque vamos a tener una anécdota bastante graciosa que de hecho los que hayáis visto absolutamente todos los vídeos, bueno no todos los vídeos pero prácticamente los últimos vídeos en los últimos seis meses probablemente hasta vayáis enlazando algunos puntillos que se iban comentando en otros vídeos y hayáis dicho, ah es por esto, voy a ello la cuestión por la que quería hacer este vídeo es porque consideramos que tener una secundaria obviamente es muy importante en este juego pero igual de importante es la transición la secundaria aquí tiene una función que es evitar que el jugador reciba daño de más por eso tiene menos potencia, etc. por eso tenemos que cambiar de primaria a secundaria en algunos campos no se hará, se hará menos, no me voy a meter en ese tema lo que quiero decir es que la transición es bastante importante y la forma de cargar la secundaria es bastante importante ¿por qué quiero hacer este vídeo? porque nos hemos encontrado en un punto en el que nos hemos dado cuenta que queríamos recomendar sobre algún tipo de holster rígido o algún holster en concreto para la gente que empezaba basándonos en la experiencia y todas las compras inútiles que hemos hecho y pruebas, etc. hemos tenido como veis una variedad de holster rígidos y de intentos fallidos entonces vamos a ir parte por parte el primero sería como el primer intento de decir pues me lo hago yo esto fue la primera prueba que hice era para, no sé si recordaréis, la Glock de cima que tenía Rhodes que la necesitaba llevar a la izquierda cargaba la Glock eléctrica con la izquierda pero llevaba la Glock de gas con la derecha por eso le hice uno como aposta para zurdo mi experiencia fue que es bastante fácil pero hay que tener algunas cosas en cuenta y es que el material se calienta se tiene que malear no va a quedaros tan bien como la gente que hace por presión al vacío con Kydex olvidaos funcional, sí, es funcional podemos decir que es bastante funcional resistencia dudosa aquí como podemos ver los remaches han saltado se podía solucionar como la parte interior poniendo unas arandelas lo que pasa es que como prácticamente el holster murió a la vez que murió la Glock eléctrica de Rhodes es que sí, se murió a la vez que también lo podéis ver en el vídeo o sea, si seguís los vídeos sabéis perfectamente de lo que hablo pero era funcional funcionaba con las dos Glock que teníamos en ese momento que eran la versión de gas y esta versión es decir, la resistencia siempre va a ser dudosa pero chico, te has comprado una plancha por dos euros que mide un metro por un metro y has gastado probablemente diez centímetros por diez centímetros para hacerlo me lo cargué pero duró bastante tiempo ¿cuánto te duró en realidad? pues ya unos meses tener cinco euros que te costaría pues ha ido bastante bien hombre, hacerlo en total probablemente me costó dos euros estamos hablando de un holster casero para Glock un holster casero en el que estábamos aprendiendo a hacer un holster casero hay que decirlo para Glock es fácil exacto dirías que si a pesar de esa caída si no lo hubieses tenido ¿te habría durado más tiempo? no, se me habría enganchado un huevo o sea, de hecho era la segunda vez que se rompía lo reparamos y se volvió a romper solo que esa segunda vez ya fue cuando se enganchó es que también llevabas el cargador ese de cien bolas que era larguísimo tío se enganchaba con todo total, que primera opción segunda opción que nos encontramos a la hora de intentar ponernos la réplica en el pecho vale, como la pistola era corta la réplica era bastante, es muy pequeña lo sabéis decidimos pillar la opción del clip el clip la gracia que tiene es que es barato tenemos este que es de Glock y lo que te ahorras es que para no tener que tener esto más la araña que llaman para ponértelo en el pecho todo se ha dicho eso es lo guay lo correcto y lo que funciona mejor vale aquí empieza nuestra odyssey terminable con Deal Extreme y es que compramos primero estos el primer fallo que nos encontramos y pensábamos que era en general es que es defectuoso lo estáis viendo que no entra o que no está hecho para este modelo de Glock en concreto no, porque hemos probado otros modelos de Glock y no funciona nosotros tuvimos la cagada pero más o menos intentamos salir del paso y Rolls llegó a una forma que era quitando las solapas y forzando la pieza es suficientemente fuerte como para llegar aquí y si la tienes en el pecho enganchar la forma correcta de colocar una Glock en este tipo de clip es así? no no tú llegas aquí y cuando metes la parte superior la parte inferior o al revés la parte superior entra bastante bien porque un chaval coincidí con él y le pedí que me lo enseñara que me lo dejara un poco y no, funciona mil veces mejor tú llegas aquí y haces así y haces clac entra muy fácil y luego aparte tienes las solapas pero ya de por sí se aguanta este clip está diseñado para que lo utilices llevándote la cadera o el cinturón pero nosotros lo usamos en el pecho funciona exacto pero no lo es funciona perfectamente en el pecho en el pecho aquí veréis las ranuras de forma que le puedes dar el ángulo, etc. es decir, es funcional para cualquier tipo de sistema mole sin embargo, Rolls cuando la llevaba así en el pecho nunca jamás se le ha caído a no ser que se enganche la correa y estire a no ser que yo la haya colocado mal pero en la cintura se le ha caído todas y cada una de las veces igual depende por el tipo de movimiento, ¿no? al correr yo, sin embargo, la empecé a rebajar intenté arreglarla como siempre a híbrico manía a muerte y al final esta pieza se abrió porque el plástico que tiene es muy malo entonces lo que hice fue ponerle aquí una pequeña montura para que se quedase ya a medida sin embargo, me veo obligado a tener que ir siempre poniendo las solapas pero no es la forma correcta si tú tienes esto como toca sí que funciona por suerte nos ha funcionado bien y podemos llevar la Glock ahí en el pecho pero lo que sí que tenemos que hacer, al menos en mi caso es que para extraerla sí que tengo que apoyar esta mano aquí contra el pecho para hacer fuerza al sacar la Glock vamos, que no funciona como debería no, a mí me va bien personalmente, pues me parece hipómodo pero no funciona como debería yo para que funcione como debería porque me va bastante bien algo así clac, la saco y la saco perfectamente he tenido que modificarlo o sea, no va yo tal cual compro este clip en Deal Extreme no funciona ha encajado bastante bien en la Glock 27 de KJW no encajaba demasiado bien en la Glock 23 de la misma marca y la Glock 17 la 18C perdón de encima, vamos, la eléctrica sí que se caía más verde en el sistema bestia sí sí, en el sistema bestia por ser conciso en este clip en concreto que llamamos el defectuoso que es el que nosotros tenemos correcto yo con las solapas jugué con la A23 no tuve problema la otra no la he visto volveremos a este clip porque por desgracia lo hemos tenido que ver así como... bueno, tenemos el clip unas 4 o 6 veces al final ahora os lo explicaremos después de eso llegaron las réplicas que tenemos de Tokyo Marui en este caso Rhodes necesitaba la de la... El M1 exactamente exacto que no es la de la M9 normal que la encuentras en cualquier parte de nuevo como el hombre es el único animal que tropieza la piedra mil veces vale en la misma piedra fuimos a Dirextream otra vez cras o error porque nos encontramos que no funcionaba es decir no encaja y ya una vez más te tienes que meter en temas de modificarlo empecé a rascarlo como lo estáis viendo hasta que entre pero una vez más el plástico era malo y aquí al final acabó abriendo al final hemos conseguido que si funcione con relativa facilidad es funcional pero luego sigue siendo una mierda de holster lo voy a decir con todas las letras porque al final se soltaba esta vereta pesaba bastante da igual Rhodes esto no se tiene por qué girar esto debería de montar los dientes y no monta ni de lejos entonces se giraba y se caía cuando la aprietas al final se parte se partió y se abrió esta pieza de aquí que está rota se rompió en el primer día en el primer uso y ni siquiera era yo el que estaba utilizándola era un amigo pero que vamos que se rompió a qué a los tres minutos un minuto de juego si veis el vídeo de guerra urbana en el que pasó pitaron salimos se cayó o sea se giró una cosa que gracias al diseño es que como que por fuera tiene tiene esto como dices oye que esto encaja aquí puedes poner tu M9A1 luego por dentro como que no encajaba realmente no iba demasiado apretado y no funcionaba este tanque total vamos que nos la han pegado que one more time deal extreme vale luego ya empieza la parte que era para llorar en la que yo vi un holster bastante barato también en deal extreme que fue en el mismo pedido nos llegó este defectuoso y el otro de px4 encargo uno de px4 que vi y que me llega pues me llega este de aquí que es de glock esta base de aquí es otra cosa la he puesto yo porque la quería para para llevarla a la cintura perdona funciona en la glock vale eso es lo que vamos a probar que yo llegue y me dieron junto con ello los cargadores si era para px4 modificandolos y el de glock bueno el holster de px4 porque yo compre un holster de px4 vale no era de px4 era de glock y resulta que entra perfectamente en la glock bueno perfectamente la he tenido que abrir un poco para que sea mas comodo menos mal que ahora como se le ha dejado a una persona pues necesitaba un holster entonces dije bueno me ha salido barato pues se la dejo pero es que no es la compra que yo hice dijimos bueno probablemente sea un error así que vamos a volver a intentarlo y como holster de px4 esta vez me llegó el clip que ya tenemos otra vez otra vez el archipiélago de japón queda automáticamente pulverizado y es otra vez defectuoso es físicamente este el clip que supuestamente es el holster de px4 son exactamente el mismo los cuatro clips de glock que tenemos tienen el mismo problema exactamente el mismo problema es exactamente el mismo clip intentamos contactar con dealxtream y se hicieron los locos y mira por ser tontos tendríamos que haber pasado directamente a la queja de paypal que es lo que os recomendamos si os pasa con compras online enseguida a la mínima que os ponéis en contacto y no os dan resolución queja no significa que comprar online no sea efectivo tienes que saber en que tienda estás comprando online y tienes que saber en que punto ya te pones serio y dices no, no paso más lo que me estas ofreciendo no es lo que quiero no es lo que he comprado directamente queja a ver se puede comprar online a tiendas físicas de Airsoft también lo hemos hecho y eso siempre ha salido muy bien que si quieres comprar algo que tienes que comprobar que funciona bien en tu replica pues que menos que ir a una tienda física probarlo ahí con tu propia replica y decir oye pues si que va al final intentamos buscar otra alternativa vimos los holsters de Kaidex hay gente en España que los hace te los hace a medida pero eran unos precios a nuestro parecer son como esos más o menos no no tiene o sea sería como lo que esto pretendía ser y debería de ser son dos planchas en las que tú coges la réplica secundaria que es rara en una cámara de vacío o por presión con dos tablas que están bien puestas y todo tú calientas el Kaidex entonces por presión acabas comprimiendo y se queda bastante bastante bien definida finalmente ponen unos remaches y la cortan y la liman y la dejan perfecta es decir algo a medida vamos que es el efecto profesional de lo que intentábamos hacer nosotros ahora es una alternativa barata que podamos recomendar para gente que empieza nos dimos cuenta de que no es algo a medida repito pero es bastante caro no es una alternativa que podamos recomendar a gente que empieza donde fuimos después pues a otro error que fue una muslera universal ahora mismo ya tenemos una muslera universal que nos funciona muy bien pero Rhodes para su beretta intentó comprar esta más que nada lo que pasó es que cometí el error de comprarla en tienda sin probarla es decir tenías la posibilidad de comprarla y probarla pero no lo hice y no lo probaste no era culpa de la tienda fue culpa mía por no querer probarla dije anda pues no se me mueve pero no probé la pernera la muslera como se llame con la pistola con todo su peso como ya he dicho mi beretta pesa bastante un poquito de plástico total que cuando la ponía y ya en juego se movía todo como podéis ver en este modelo en concreto está todo enganchado como con velcro que no es nada rígido se mueve un montón esta muslera la habréis visto en varias partidas que la llevaba yo que me la dejaba mientras yo estaba sufriendo todo lo insufrible por la px4 porque no tenía como llevarla y me la ponía en la cintura sigue siendo una cosa pues bueno es universal sirve para todas entonces ¿cuál es el problema? el problema es que no recomendamos perneras universales que no esté cosido directamente a la muslera porque este tipo de holguras al final de correr pasa factura esta es la pieza que se rompió yo le hice otra con metal al final no fue funcional ese fue el segundo escarmiento que tuvimos al pasar de algo rígido a probarlo del universal que probamos a continuación que es lo que si os recomendamos como cargo mi secundaria más o menos bien que funcione que sea cómodo y que sea más o menos económico pues al final llegamos a un tipo de pernera que sí que ha cubierto nuestras necesidades no este modelo en concreto sino una pernera que directamente muslera y funda veáis que es lo mismo que está cosido y que tiene la rigidez necesaria en este caso sí que la réplica entra perfectamente la sujeción es máxima la transición es cómoda probad la transición que es lo que interesa que sea cómodo tiene que funcionar si no nos sirve ahí lo puedes enganchar a cualquier tipo de ceñidor además la mayoría de estos modelos suelen tener como un bolsillo exacto para tu cargador lo que sea cierto está bien que es cómodo para empezar si por ejemplo no tenéis pouches en el loadout de Wiset se ve que él lleva una muy similar pero es la misma marca es la misma muslera solo que en TAM de hecho nos la copiamos de Wiset bueno igual hay otras marcas que hacen el mismo modelo no tiene porqué ser esta marca en concreto si podéis probarlo genial si no podéis probarlo aseguraos de que sea la misma pieza está todo cosido todo está rígido para los que tengáis Glock cualquier modelo que replique a Glock este si lo podéis coger probar como mínimo funciona lo que tenéis es un clip que os sirve tanto para cintura lo podéis tener para el pecho para el chaleco lo podéis tener para el costado del chaleco es decir en este caso por ejemplo para esto si recomendamos que os aseguréis probándolo por ejemplo en tienda o comprándolo en una tienda en la que ya tengáis referencias de que funciona nosotros por ejemplo ya os hemos dado una referencia de donde no funciona comprándolo múltiples veces por eso como siempre consultad en mil canales en este canal os damos esta respuesta conclusión final si tenéis un modelo raro versión barata y funcional y que podemos recomendaros la pernera universal que tenga la rigidez necesaria habiéndolo probado o asegurándoos que sea todo una misma pieza para que no haya bailes si tenéis modelo de Glock y queréis algo rígido esta sería la opción que si os recomendamos el clip de Glock así que si tienes algo más que añadir Ro si lo has hecho todo tú yo creo que pues yo opino que no yo quería explicaros toda la odisea que hemos tenido porque se dice pronto pero son meses finales de septiembre y estamos hablando de algo de antes de verano pero bueno oye que ha sido una odisea porque se nos ha juntado pues el problema con las tiendas que se equivocaban con el envío que nos enviaban cosas que no habíamos pedido que no valían lo mismo vos no nos querías devolver el dinero ya sabéis lo que nos ha pasado porque tenemos esa recomendación habrá muchas más si las tenéis por favor comentadlas porque mucha gente va también al scroll de los comentarios y os escuchan también y muchas veces nosotros también aprendemos de muchísimas aprendemos de vosotros están cojonudas así que si tenéis cualquier otra aportación por favor ponedla si tenéis dudas por supuesto ponedlas que contestaremos en cuanto podamos y si os ha gustado dadle al like para que nos enteremos así que nada nada más que añadir ya os vemos con otras aportaciones y otras cagadas hasta luego la primera caida ha aguantado pero la segunda no o funciona o funciona joder está vivo el hop up no va bien no me digas tío mirala que penada está de puta madre No, no, no.